Ven, venga para acá, señora. No es estado de sitio, ahora me puede tocar. Venga para acá, no le voy a tocar. Pero usted está violentando la ley. Vos no estás violentando, estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué constitución? Estamos en una pandemia, señora. No importa, un defecto ya está por encima de la Constitución. Usted va a ir a la comisaría. No, usted va a mandar a la comisaría. ¿Dónde vive usted? No tengo por qué decírtelo. Se está negando a identificarse. Se está resistiendo. Se está resistiendo, va a tener una resistencia también. No me tengo que identificar yo. A mí no me puede tocar. Pues estoy uniformado. No me podés tocar. Basta. ¡No me podés tocar! Basta. No me podés tocar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Agárrate, boludo! ¡Basta! ¡No te acerques! ¡Que no se saque! ¡Ah! ¡Ay me tiraron! ¡Ah! Me tiraron alcohol en los...